Llegamos al momento, a mi momento favorito de este programa, la verdad es la cocina, muchachos, seguramente en casa también, porque estamos con el chef Yogi que el día de hoy se va a reventar unos machetitos que huelen de mis papás. Ya están estos a punto. Porque somos dragones. Muy bien. Y el trones. Buenos, bonitos y baratos. Exacto. Vamos con la receta, señora. Vamos con la masa que muchas veces nos cerró la tortillería. Se nos hizo un día festivo y demás y no sabemos cómo, bueno, mire, tú me vas a ayudar por todo, Charlie. Yo te ayudo, amigo. Sí. Vamos a tener dos tazas de harina seca de maíz. Ahí está, ahí tiene los ingredientes. Le vas a poner media taza de harina de trigo que está a la izquierda. Es esta, tú veme diciendo y yo lo voy poniendo. Échale, están todas las medidas perfectas ahí. Le vas a poner una cucharadita de sal. Su toquemón de sal, órale. Todo, todito, todito. Todito, venga. Muy bien, y ahora tenemos dos materias grasas ahí. Podemos usar un poco de aceite o podemos usar mantequilla derretida, depende de lo espléndido que nos sintamos. Pero si cae el sabor con la mantequilla, seguro sí, ¿no? Sí, le da un toque de... ¡Guau, guau, 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 guau! Pero, espérate. No, me asusté. ¡Eh! No, no me asusté. ¡Ah, limpia! Por hoy, por hoy, nada más por hoy. Ok, ya, ya, ya con eso, o mantequilla o aceite. Ah, pues es que también te estás ahí. Es que tú te pasas, lo pusiste de los dos. Bueno, ahora lo que vas a hacer es agregarle el agua. Soy un... Sí, son 250 mililitros de agua. Con una sola mano vas a empezar a masajear. Con una... Ensuciate una mano, amigo. Hazle caso al chef. Ok. Que con una sola mano. Con una mano. Muy bien. Con una sola mano, masajea, masajea, hasta que hagan la masa. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Toda el agua, toda el agüita, toda. Es toda esa. Un tarjetivo que tú y yo no tenemos que dedicar a... No que cocinabas, échale. Sí, pero... Eso, pero a solas. Vas a lograr una masa uniforme, increíble. Luego, lo que vamos a hacer, una vez que tengamos la masa, la dejamos reposar tantito. Y lo que hacemos es como un choricito y en una bolsa. Espera, despacito, con caritito. Oye, chafas, ¿has visto personas que hacen esto con los pies? Ay, eso es, pero las uvas, ¿no? No, no, las masas. Y aquí les va un super tip, porque no todo el mundo tiene una prensa en su casa, entonces estiras tantito. Tantito más. No, no, ya, así. Y ahora con una tabla empezamos a apretar, hacemos presión, tararara, y ahora mira qué bonito va quedando. Qué bonito. Y ahora suavemente sigues estirando, estirando, ponemos a coser un lado y luego del otro. Y ahorita lo mostramos. Yo aquí, para nuestro guisado. Chequen, lo que vamos a hacer es un poquito de aceite, ya tengo una cebolla tatemada, le vamos a agregar jitomate cortado en trozos grandes, voy a cortarlo aquí, con todo y la piel, así como está, con todo y la piel, le va increíble, para que demos el gatazo como que... Molcajeteado, así como sabroso. Molcajeteado. Como de receta de la abuela. Cinco jitomatitos. Están burlándote de mí, ve, ve. Muy bien. Ay, ay, anda. Ok, entonces sofreímos, ese es el ruido que queremos escuchar. Perfecto. A ver, con un cucharón, Tani, empiézale a darle aquí. Cucharón. Y lo que hacemos es, con el cucharón le vamos dando, integrando todo, y una vez que sintamos que está más o menos integrado, ahora vas a con el pizza frijoles. Oye, huele delicioso ya, Che. Ya. Es que me bañé hoy, Tani. Y le ponemos una cucharadita de consomé de vegetales y se va haciendo como un juguito. Y lo que necesitamos también es agregarle el jugo de tres chiles guajillos. Le podemos poner de uno a dos chiles guajillos bien picaditos, ¿sí? Así picado en tiras, como tengo aquí. Al momento de, espérame tantito, al momento de ponerle nuestro chicharrón también. Sí, miren, yo ya tengo el chicharrón con gordito. Perfecto. Mira, así con la manopla, muy bien. Entonces, trozado, todo trozado. Es que martajadito sabe delicioso, ¿eh? ¿Qué tal? Entonces, y si quieren, bueno, ¿te gusta con el gordito? Ay, me encanta. El gordito se lo echamos así también. Si no hay gordura, no hay sabrosura. Entonces, si le llegara a faltar un poco de líquido, también le podemos poner un poco más de nuestra agüita. Dejamos que calde unos 20 minutos y queda increíble. Realmente, recién estábamos preparando. Mira, esto se nos secó tantito. Ok. Fue Charlie, fue Charlie. Y, por favor, Charlie, agárrate un machetito. Lo podemos acompañar con una salsa tipo guacamole. Miren, este es el resultado. O se le echó al perro. ¿No tiene jitomate, amigo? Sí. Sí. Muchísimo. Ah, entonces yo no. Ay. ¿En serio? Pero no, pero me vas a hacer uno sin jitomate. Da uno sin jitomate, no te preocupes. Bueno, que este... Hermano, por mí. ¿Qué? ¿Quedó? Ah, dale. Doy fe y legalidad que tiene que preparar esta receta porque quedó muy sabrosa. Alguien la tiene que probar y fui yo. Gracias, Yogi. De... Es un placer. No de nada. Es un placer. Eso. Dale, vamos contigo. Te guardo un machetito para ti. Es que... Gracias. Gracias.